Aventura Off-Road Aventura Off-Road Este es ellets a través del AMC No solo en esta ruta sino en todo momento que te subes un vehículo 4x4 Off-Road Muy contentos de participar aquí en San Juanazo Y pues los esperamos el siguiente año en todos los eventos que se vienen programando De 4x4 y Off-Road en Nuevo León y en todo México ¡Gracias! ¡Gracias! Y fue así lo que comenzó en una noche de pasión Vaya la lección que se llevó mi corazón Y gracias a ella conocí lo que es amor Y una vez más se comprobó que pa'l amor no existe condición Eso, señor, eso es un poco de la gente artista que tenemos aquí en Cadareíte, Nuevo León ¡Arriba, San Juanazo! ¡Aguag, San Juanazo 2015! Estamos a mediación de la ruta San Juanazo 2015, estamos en una parada técnica, creo que ahí hay alguien que se ponchó, por eso estamos aquí parados, pero estamos muy contentos de la ruta, muy padre, con mucha ruta técnica, subidas, bajadas, paisajismos muy bonitos y esperamos a toda la gente de Quadrider que estamos aquí, que nos acompañen algún día en un recorrido y bienvenidos a este San Juanazo 2015 y recuerden, pónganse el casco. ¡Gracias! La mera verdad, voy a felicitar a los compadres de Locos con Actitud, la verdad, no llevamos ni medio recorrido y la verdad estamos emocionados con el recorrido, con el recorrido. Nos han atendido de maravilla y estamos muy emocionados, no llevamos ni la mitad y todos estamos fascinados. Después de cruzar el arroyo, ingresó agua a través del filtro de aire, hacia el motor y se llenó lo que viene siendo la cabeza junto con los pistones de agua. Hay que quitar las bujías, dar marcha para que pueda botar el agua. Ahorita lo que está haciendo acá es quitando las bujías para poder dar un poquito de marcha y que salga por ahí el agua en los orificios de las bujías. Ya acaba de aflojar la segunda, está aflojada ya la segunda. Ahorita en este momento ya podemos darle un piquetito de marcha. Éxito, éxito. Quitamos las bujías. Arriba Héctor, que fue el que nos ayudó en todo este proceso. Como decimos, hay que saber de la marca. Bien hecho, éxito. Menos de una hora y lo arreglamos. Oye Thor, hay que poner las grapas. Hola, yo soy Bernardo. Y andamos aquí en el San Juanazo 2015. ¿Cómo se le están pasando? Pues está pasando muy bien aquí en el San Juanazo 2015, con muchas ganas. Hubo un pequeño detalle con el carrito, pero ya quedé arreglado. ¿Quiénes somos? ¡Guarden con actitud! Estás en Aventura Off-Road, no le cambies.